Lo vi por TV, productos que sí funcionan. De los creadores de la vivición, en Lapicero Espía, presentamos Lentevisión. Unas lujosas gafas de sol con cinco equipos en uno, una cámara de video, grabadora de audio, cámara fotográfica, banco de memoria y todo esto discretamente instalado en estos lujosos lentes que protegen tus ojos del sol y lucen espectaculares. ¡Qué producto tan eficiente! Todo está aquí, nadie lo ve y son muy lujosos. Llama ahora y ordena tus Lentevisión y pregunta cómo obtener nuestros nuevos Lentevisión MP3 para escuchar tu música favorita. Ordene ya y reciba totalmente gratis un estuche de protección, un cargador de pared, cable de conexión USB y paño limpiador de lentes. Pero eso no es todo, a las primeras 100 llamadas le incluiremos totalmente gratis una tarjeta de memoria para que tomes miles de fotos y muchas horas de video. Ordena tus Lentevisión ya. Con tan solo hacer clic, usted estará grabando esos momentos especiales a todo color y con todos los detalles de sonido. Lentevisión es también una cámara fotográfica de excelente calidad. Puede usarlo como banco de memoria para guardar documentos, música y muchas cosas más. Puede grabar discretamente quién dice la verdad, quién fue el que mintió, qué fue lo que prometiste. Años atrás tener un Lentevisión era imposible, solo era un sueño, pero hoy lo puedes obtener fácilmente ya que está al alcance de tus manos. Llama ahora y ordena tus Lentevisión y pregunta cómo obtener nuestros nuevos Lentevisión MP3 para escuchar tu música favorita. Ordene ya y reciba totalmente gratis un estuche de protección, un cargador de pared, cable de conexión USB y paño limpiador de lentes. Pero eso no es todo, a las primeras 100 llamadas le incluiremos totalmente gratis una tarjeta de memoria para que tomes miles de fotos y muchas horas de video. Ordena tus Lentevisión ya. Compra el original Lentevisión. Yo ya tengo el mío. Llama ya.